Fuerte polémica con Doja Cat en Paraguay Luego de lo que fue la presentación de la rapera estadounidense en Argentina, su gira por Latinoamérica continuaba con fechas en países como Chile, Brasil y Paraguay. Precisamente en este último, su presentación fue cancelada a raíz de un fuerte temporal en Asunción que dejó tres víctimas fatales. A pesar de las inclemencias climáticas, varios fans decidieron acercarse al hotel en donde se encontraba hospedada la cantante, con motivo de pedirle una foto o verlo aunque sea unos minutos. Sin embargo, aparentemente la rapera nunca salió a verlos y se generó la polémica dado que luego de esta situación, ella misma compartió un tuit en donde desmentía a sus fanáticos escribiendo lo siguiente En respuesta a estos tuits, una fan le respondió lo siguiente El escándalo prosiguió cuando comenzó a circular que presuntamente había participado en una fiesta privada en Paraguay, en medio de todo lo suscitado. Asimismo también respondió una publicación de otro usuario que la colocaba como enemiga pública de Paraguay afirmando que no estaba arrepentida de nada de lo que dijo. Ante la fuerte repercusión decidió hacer un duro descargo escribiendo lo siguiente Se terminó, no me importa, renuncio, no veo la hora de desaparecer y no necesito que me crean. Todo está muerto para mí, la música está muerta para mí, soy una tanta por creer que podía hacerlo. Esto es una pesadilla, dejen de seguirme Tiempo después decidió borrar los tuits relacionados con el tema Cambió su nombre en la red social escribiendo como username la frase aún así renuncio y publicó varios mensajes sobre su show en Brasil que decían lo siguiente Creo que no le di un buen show a Brasil y lo lamento Gracias por venir, los amo y gracias a Dios mañana tenemos otro show Prometo que haré lo mejor De todas maneras, finalmente agregó lo siguiente Esto no es para mí, así que me retiro Cuídense todos ¡Suscríbete al canal!